Nos tenemos que decir adiós porque quizás jamás En la vida te vuelve a encontrar Nos tenemos que decir adiós porque tal vez será Nuestra última noche de amor Capullito de rosa que tienes para mí Corazoncito mío, tengo que partir Aquí dentro de mi alma está lloviendo Como lluvia de llanto, lágrimas de amor Ya está la madrugada y se empieza a amanecer Y aquí en mi triste vida parece anochecer Aquí dentro de mi alma está lloviendo Como lluvia de llanto, lágrimas de amor Capullito de rosa que tienes para mí Corazoncito mío, tengo que partir Aquí dentro de mi alma está lloviendo Como lluvia de llanto, lágrimas de amor Ya está la madrugada y se empieza a amanecer Y aquí en mi triste vida parece anochecer Aquí dentro de mi alma está lloviendo Como lluvia de llanto, lágrimas de amor Y aquí dentro de mi alma está lloviendo Música Gracias por ver el video